Dímonos que, la profecía oíste, la orden. Antes me quejaba lo que no tenía, ahora tengo todo lo que yo quería. Las putas conmigo quieren hacer orgía, tengo la sangre fría, esto todos los días. Antes me quejaba lo que no tenía, ahora tengo todo lo que yo quería. Las putas conmigo quieren hacer orgía, tengo la sangre fría, esto todos los días. Me levanto en la mañana y vuelvo y otro filipa y yo me enrolo. Dueño de la calle, la puta del barrio, todo lo que entra y sale, controlo. Creador del dinero en todo lo que yo invierto se convierte en horror. Ya voy por mi segunda cuenta, van con los chavos que bajan por chorro. A mí no más le defino si en tu cara se ve que vas a shotear. Te quieres pasar conmigo todo el día pa' después venirme a entregar. Le voy a dar cinco mil aguasón pa' que la lengua te vaya a picar. Me cago en tu madre, cabrón, y la próxima Katy te vuelva a engendrar. Antes me quejaba lo que no tenía, ahora tengo putas y chingos todos los días. Me llaman Patrizón, hacemos mil orgías, lo rico que lo hacía y te lo repetía. Antes me quejaba lo que no tenía, ahora tengo todo lo que yo quería. Las putas conmigo quieren hacer orgías, tengo la sangre fría, esto todos los días. Lo diferente ya todo cambió, antes me ignoraban, ahora los ignoro yo. Subimos en faceta, ahora están con chipete, todo y te la cloche. No me hago un fantameo, que se pone nervioso y le entra la tope. Si de frente los veo, de ser un ser humano a tiro lo hago dos. No me gustan las putas de Loki, tengo más cara a los Jabba Walking. A los puños retúo a los Rocky y a los nenes les saco los Moki. Salte el avispero, que yo soy el primero, el segundo y tercero. Aquí no existen los peros, soy la hormiga más grande de todos los hormigueros. Loco no te compare, aquí se paga con dólares, no traigan millares. Y te resten unos pales, y se pagan con muerte todos los penales. El que chambea dispara, un error puede costarte un tiro en la cara. Le echo un a la vara, y te lleno de sangre la combi de Sara. Ahora sí tengo de más, y como antes no tengo la combi, ¿qué más? Juro voy a hacerme rico, pero firme porque lo que viene se va. No falla un solo verso, el que se mete en el camino jura los tuerzos. Vaya, busquen refuerzo, que sintieron presión y jura un inesfuerzo. Antes me quejaba lo que no tenía, ahora tengo todo lo que yo quería. Las putas conmigo quieren hacer orgías, tengo la sangre fría, esto todos los días. Antes me quejaba lo que no tenía, ahora tengo puti chingo todos los días. Me llaman Patrizón, hacemos mil orgías. Lo rico que lo hacía, y te lo repetía. Tengo un piquete cabrón que de lejos se ve lo que a ellos les pasa. Tengo dos rifles con peine tambor esperando que pasen por casa. Yo soy lo máximo después de mí, pa' acá arriba ninguno me pasa. Yo soy la ciencia, la musa, la ciencia que nunca ha encontrado la NASA. Ve, ya me inflaca y me caran los dólares y sigo chingando de gratis. Pa' carajo los Mercedes, nosotros gastamos en lo más cerratis. Dinero, dinero, se la dejo roja como el equipo Cincinnati. Háblame droga, dinero de sexo y de andar todo el día en Ducati. Antes me quejaba lo que no tenía, ahora tengo puti chingo todos los días. Me llaman Patrizón, hacemos mil orgías. Lo rico que lo hacía, y te lo repetía. La profecía, oíste, la orden, apoyando siempre lo bueno, papi, oíste, el imperio de las misiones. Oreo Beats, Jesson en el super, estamos rompiendo, Neil. Esta es la borde, el que pone orden. Dímelo, que estamos matando la liga. Jesson, Oreo Beats, dímelo, trompo. Hard to kill, family, cabrones.